Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Voy a jugar con mis astis, ¡sí! ¡Qué divertido es jugar! Voy a sacar, eso no creo que juegue, con esto sí, con esto no creo, pero con esto sí... ¡Ay! ¿Hay alguien ahí? ¡Ay! ¡Ya ha comenzado! ¡Hola niños! ¿Cómo están? Estaba jugando el día de hoy en mi casita, sí, me han pescado justo cuando estaba jugando Entonces, ¿ahora qué hago? A ver, primero vamos a saludarnos y vamos a cantar la canción, ¿ya? Así que comenzamos Hola, ¿qué tal? ¿Puedes aplaudir? Te puedes estirar, te puedes agachar, te puedes dar la vuelta, puedes saludar ¡Hola! ¿Cómo están niños? Espero que estén muy bien el día de hoy Como les dije, me han pescado jugando en mi casita, sí Y miren, todo lo he dejado así, desordenado ¿Qué puedo hacer? Lo dejo así porque, como que no lo quisiera recoger Pero tampoco puede estar así, ¿verdad? Esto es un nuevo tema que el día de hoy vamos a llevar, sí Voy a ver cuál será Aquí está mi cajita, la cajita de sorpresas que siempre tenemos Y voy a sacar ¿Y qué dirá? ¡Ah! Dice La casa Y las rutinas en familia ¿Cuál serán las rutinas en familia? O sea, ¿cómo serán? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros en casa? Bueno, pues vamos a explicarles un poco Todos vivimos en una casa En el que hay muchas labores que trabajar y muchas cosas que hacer No solo lo pueden hacer los mayores o papá o mamá Nosotros tenemos que ayudar En especial cuando jugamos como yo y lo dejamos así todo tirado Entonces las rutinas son Lavar los platos Regar las plantas También podemos Barrer el piso Podemos tender nuestra cama O podemos doblar nuestra ropa Y así podemos ayudar Todos en familia No solo una persona Lo puede hacer mamá Lo puede hacer papá Nuestros hermanos Nuestros tíos Y todos los que viven en familia En una casa En un hogar Por lo pronto Me van a ayudar niños A empezar esto Así que yo voy a comenzar A recoger primero mis juguetes Todo lo que estaba Tirando A ver, lo voy a recoger Todo Ay, pero está muy difícil Así que voy a agarrar mi escobita Y voy a comenzar a Barrer Barrer también es otra Rutina que tenemos en casa Así que voy a barrer Y así va a ser un poquito más fácil Todo lo voy a barrer Para que esté limpiecito Muy bien Uy cha Todos van a estar felices En casa Una vez que vean Todo limpio Lo voy a meter Aquí adentro Eso Y no se olviden Que ustedes también Tienen que recoger Sus juguetes En casa Yo creo que Si los recogen Antes de Trabajar Las tareas O antes de comer Y antes de hacer Muchas actividades A mi osito Le voy a poner aquí Y no se olviden De alimentar También a sus Mascotas Nuestras mascotas Tienen que estar Muy alimentadas Y nosotros Lo podemos hacer Hay diferentes tareas Que podemos hacer Nosotros en casa Según nuestra edad No podemos hacer Todo ¿Por qué? Porque tenemos Una edad En la que nosotros Podemos hacer Ciertas tareas ¿Y cuáles son Estas tareas Que nosotros Podemos hacer? Ayúdenme de nuevo A ir a mi cajita De sorpresas Donde tengo Unas imágenes Y estas imágenes Nos van a ayudar A recordar Lo que tenemos Que hacer Según nuestra Edad A ver Aquí hay una niña ¿Y qué estará Haciendo esta niña? Díganme Esta niña Está doblando Su ropa Muy bien Una tarea Que está de acuerdo A nuestra edad O a su edad Es doblar La ropa Así podemos Ayudar En casa Otra tarea Es Miren bien ¿Qué está haciendo? Está regando Las Plantas Muy bien Esta es otra tarea Que podemos Realizarlo Según nuestra Edad Y así podemos Ayudar También en casa Miren esta otra Hermosa imagen ¿Qué será? Es una niña Que le está dando De comer A su mascota Muy bien No es difícil Dar de comer A nuestras mascotas Solo tenemos Que ponerles Un poco de comida En su plato Y es otra tarea Que está de acuerdo A su edad Otra tarea Que también está De acuerdo A su edad Es Barrer Sí Como yo estaba Haciendo Y lo estaba Barriendo También ustedes Pueden ayudar Barriendo La casa Por lo menos Un espacio De su casa Lo pueden Barrer Porque es una tarea Que también está De acuerdo A su edad A ver Aquí hay otra Imagen Y es Un niño Que está Lavando Los platos Muy bien Esta es otra Tarea Que podemos Realizarlo En casa Con nuestra Familia También está De acuerdo A su edad Niños Y esta es La más divertida Yo sé que Les gusta Realizar esta tarea Es recoger Sus Juguetes Muy bien Todos Cuando jugamos Nos dejamos Todo tirado Por todo lado Pero Nuestro deber Y nuestra rutina Tiene que ser Recoger Nuestros juguetes Esa es una actividad Y una rutina Que está de acuerdo A nuestra O a su Edad Muy bien Niños Estas actividades Las podemos Realizar Todos en familia Pero no se olviden Que no pueden Realizar Otras actividades Que no están De acuerdo A su edad Como manejar El fuego O tal vez Cambiar un foco Subir y trepar A lugares altos Eso no lo podemos Realizar Y por qué Porque ustedes Tienen una edad Más corta Y se pueden Caer Y pueden pasar Muchos accidentes Así que las rutinas Que yo les di Y las labores Que les dije Que lo pueden Realizar Todas están De acuerdo A su edad Niños Y no se olviden De que así Podemos ayudar En casa Ayudamos A nuestra familia A que todo Este ordenado Y todo Este muy limpio Y así ya Podemos volver A jugar O podemos hacer Nuestras tareas Y pasar Nuestras clases O también Ya podemos Comenzar a ver La tele Pero la televisión Educativa Si niños Espero que les haya gustado Yo por lo pronto Tengo que seguir haciendo Y he recogido De aquí afuera Pero me falta Ir aquí adentro Porque no he terminado De lavar los platos Ni he terminado De doblar mi ropa Así que voy a entrar Y tengo que ir A seguir haciendo Estas rutinas Pero yo sé Que han entendido Que este tema Que hemos llevado El día de hoy Les ha gustado mucho Pero sobre todo Que lo van a realizar Todos ahí En su casa Y así vamos a ayudar A la familia Y vamos a lograr Tener muchos lazos De amor Con nuestra familia Sí Porque todo Cuando se hace en equipo Se puede Se logra Y se es Muy feliz Muy bien niños Se van a cuidar Espero que estén Muy bien Se cuidan En sus casas Nos vemos Con muchos otros Más aprendizajes Aquí En Bolivia Educa niños Por este mismo medio Me voy a lavar Los platos Chao niños Adiós Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación Del derecho a la educación La educación Año por la educación Gracias.